¡Santo Domingo de los Sáchilas! ¡Sáchilas! ¡Santo Domingo de los Sáchilas! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Rumbo a los Guayaquilers! ¡Guayaquilers! ¡Sinco! ¡Dios! ¡Sinco! 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 ¡Nos vemos! ¡Los dos dos! ¡Sinco! ¡Gracias! 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 Cirulas Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre ¡Gracias! Se ve muy raro. Eso es el engranado. Se te ha de cuidado. Supuestamente que le van a parar medio. A pararlo. Si. Para. No sé a dónde, pero algo le van a arreglar medio. Se te ha de cuidado. Hum. Valeu. E la pompe a la sonora. Sí. En la estética de la luz. El chino. El chino. Como vía, como vía. El chino. Deberى. El chino. Veamos los pequeños de aquí Bueno, el chinito que tenía chon 540 A ese que lo basuré Vídeo ¿Qué pasa? El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo